¿Qué es la investigación de la Facultad de Psicología y Educación? Las personas que por alguna situación se consideran diversas o diferentes al resto de la población, entre estos grupos tenemos diferencias culturales, personas con discapacidad, personas que manejan un lenguaje diferente, personas que tienen preferencias sexuales diferentes, género, etc. O sea, todas las diferencias que históricamente se ha visto que estos grupos, que por alguna de estas diferencias pueden ser excluidos de la educación. Entonces nosotros en esta línea lo que buscamos es analizar estos procesos de exclusión e inclusión y a partir de ello favorecer precisamente que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad. La formación de los profesionales entonces sí es un reto y es porque implica no solo el que los profesores conozcan, analicen esta situación de cómo se ha dado este proceso de exclusión de ciertos grupos y que modifiquemos pues las actitudes que podemos tener hacia las diferencias, aceptando bueno que la diferencia que a veces consideramos como una limitación para el trabajo docente, sea reconocida más como una posibilidad, como algo que puede incluso enriquecer los procesos educativos. Cuando nosotros en un aula tenemos diversidad de alumnos, específicamente una alta diferencia o una alta diversidad como un alumno con discapacidad auditiva o visual, etc. Tenemos que diseñar prácticas docentes diferentes o prácticas didácticas diferentes. La diferencia si logramos que los profesores la reconozcan más que como una limitación, como un valor, pues entonces ya estamos como ganando terreno en este proceso formativo de cambiar la visión docente hacia la diferencia y en consecuencia las prácticas pedagógicas y educativas que ellos van a trabajar. El trabajo con modelos, estrategias, técnicas específicas que puedan ellos desarrollar en el aula de tal manera que se pueda atender a la diversidad del alumnado que tienen y que no les implique dar una atención individual a estos alumnos, sino dentro del trabajo en grupo, pues se pueda atender a todas las diferencias. Las pedagogías actuales, que no es solamente para cuando se tiene un alumno con estas características, sino que han demostrado su efectividad en cualquier contexto educativo, tienen que ver con el trabajo en colaboración, el trabajo cooperativo entre alumnos, tanto al interior del grupo como en toda la escuela y entre los profesores. De tal manera que el organizar, por ejemplo, proyectos de investigación, actividades donde colaboren juntos para lograr un mismo objetivo, permite que los alumnos, por ejemplo, que tengan más dificultades para lograr determinados objetivos, puedan ser apoyados por sus compañeros al mismo tiempo que el profesor puede dedicarse más a algunos que lo requieran más, que a todo el grupo en general, y además los que van más adelantados, pues pueden afianzar sus conocimientos al apoyar a otros compañeros. Entonces, esto, vamos a ver que este tipo de aprendizaje en colaboración, pues posibilita precisamente que todos los alumnos reciban lo que requieren y que no se limite a ningunos otros por atender a unos. La escuela entonces tiene que tener una visión de desarrollar una cultura de la inclusión y desarrollar diferentes estrategias para el trabajo con padres y con alumnos, y con maestros, como decíamos. Lo que en algún momento llegó, que inició todo este proceso de cambio, pues fue lo que denominamos el modelo asistencia, en donde lo único que se hacía era, pues, acondicionar espacios donde pudieran atenderse a estas personas, pero más en el sentido de darles una alimentación, un cuidado médico, cuidar su salud, y, pues, tener espacios donde pudieran, pues, como cuidarse, digamos, ¿no? Por eso se le llamó así modelo asistencial. Empezaron a preocuparse porque tuvieran una atención, digamos, ya más encaminada hacia desarrollar en ellos habilidades, ciertas destrezas para que pudieran valerse por sí mismos y no requirieran del apoyo de otros para sobrevivir o para existir. Y entonces este modelo se llamó el modelo médico, ¿no?, en donde se empieza a pensar que el desarrollo de las capacidades, por ejemplo, sensoriales, de las capacidades físicas, etc., pues sería como la base de un desarrollo, ¿no?, en este sentido de autonomía física. El modelo educativo que fue el desarrollo ya de las escuelas especiales. Las escuelas especiales que se, inicialmente, pues, se trabajaron de acuerdo al tipo de discapacidad que se atendía, una escuela especial para personas con sordera, escuela especial para personas ciegas, etc. Y en esta visión, pues, estuvo trabajando muchos años, en los 80, sobre todo 70, 80, en México, tuvo un desarrollo impresionante este modelo. Y en este modelo, bueno, lo que se planteaba era que en estas escuelas los alumnos pudieran aprender incluso ya habilidades necesarias para desarrollar un oficio en la comunidad, que pudieran luego integrarse a la comunidad en un trabajo. Sin embargo, bueno, pues, poco a poco se van viendo las limitaciones de los modelos, y aquí vemos que muchos alumnos, pues, en realidad no lograban integrarse a la sociedad ya, ni a la escuela regular, porque en algunos casos decía que vayan a la escuela especial y después ya podrán integrarse a la escuela regular. Pero la verdad es que no sucedía así. Y se inicia una visión diferente, que es el modelo de integración, el modelo integracionista, que, pues, que actualmente sustenta mucho de lo que se hace en la educación en México, que es ya una visión que dice, los niños deben estudiar todos juntos en las escuelas donde les corresponde, en las escuelas regulares, porque son las escuelas donde se puede ofrecer una educación de mayor calidad, y solamente con apoyos, digamos, de la educación especial, especializados, que se darán en la misma escuela regular. Se ha empezado a ampliar la visión del modelo hacia lo que llamamos la visión del modelo inclusivo, que es este precisamente de que plantea, bueno, que la educación tiene que transformarse, no el alumno, ¿no?, que era como que anteriormente todos los modelos entraban su atención en el alumno, al que queremos cambiar de alguna manera, porque tiene limitaciones, ¿no? Ahora decimos, no, lo que tenemos que cambiar es la educación, son las formas de trabajo en el aula, es la visión de los profesores, la concepción que tenemos sobre las diferencias, y entonces, bueno, pues, por ahí va esta línea, ¿no?, de trabajo que nosotros estamos desarrollando. Lo que los profesores demandan son estrategias, ¿no?, de, ok, sí, yo creo que es importante que estas personas, estos alumnos estén en mis aulas, sin embargo, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí requiero de estrategias, de visiones, de modelos de trabajo que me permitan dar una atención adecuada a toda la población. Por eso los programas que trabajamos van en esa dirección, que el profesor, a partir de su experiencia, de su vivencia cotidiana en el aula y de la reflexión sobre ella, pueda transformar su práctica. Invitar a los profesionales de la educación, ¿no?, a, pues, a seguirse formando, creo que ese es el mensaje principal que tenemos que dar, y que los espacios que la universidad ofrece, como es el caso de la maestra en educación o los diplomados del instituto, que también, este, es otro, otros espacios que tenemos del Instituto de Ciencias Educativas, pues, en ellos pueden encontrar estas posibilidades de reflexionar precisamente sobre su práctica y compartir esas reflexiones con colegas, con compañeros, ¿no?, y que les permitan, entonces, hacer cambios en sus visiones, en sus prácticas, y que, bueno, pues, estamos para apoyarlos en ese proceso. ¡Gracias!